Un buen final en este primer parón de selecciones antes de afrontar luego lo que será la Liga de Naciones a partir del mes de junio y por supuesto el semundial de Qatar, que el viernes será el sorteo. Esta España, la verdad es que ilusiona. Me gustó lo que tenía sobre todo el ambiente de Correña y como España sacó un partido muy atascado, muy complicado. Pero me ha gustado especialmente hoy el Realzón, aparte por cierto el magnífico ambiente de la afición gallega se ha volcado animando a España, pero lo que me ha gustado es la clarividencia con la que hemos jugado, la tranquilidad con la que hemos jugado en ataque. Esta vez a pesar de que había 11 tíos encerrados, como pasó con Albania, se iba a meter la aguja ahí, nebrándula con la aguja de alfiler ahí para que entrara, porque es lo que hay que hacer, tener imaginación, tener chispa, buscar el hueco donde no hay y lo han encontrado. Muy bien, sobre todo la primera parte, Jeremy Pino y Daniel Almo haciendo esa función con un Morata estelar. Álvaro Morata, hay que decirlo, además se ha hecho historia, porque como que no quiere la cosa, con su doblete ha superado a Sergio Ramos y al mismísimo Alfredo y a Estefano y ha igualado a Emilio Butragueño. Morata está haciendo historia con la selección y Morata, me gusta su insistencia, de hecho, el único titular que ha repetido después del otro día ha sido Morata. O sea, aquí 10 que salen de refresco, pero Morata repite, es el tirante del centro de España, sin ninguna duda. Encima, ya al Zabal, el pobre decido mío, a ver si se recupera dentro de un mes de selección tan grave que ha tenido, pero es que aún así yo creo que Morata seguiría siendo titular, porque se le ve que está totalmente identificado con el modelo del proyecto de Luis Enrique. Ha hecho un partillazo de definición, de creación, de elaboración, de todo. O sea, la gente ha hecho, cuando la ha cambiado en el 1958, ovación en pie de Riazor Álvaro Morata. Pero cuidado, en la segunda tanda han salido, porque por cierto, también partillazo de Anilmo. En la segunda tanda han salido Pablito Sarabia y Marcos Alonso. ¿Y por qué recalco a los dos? Porque han hecho una sociedad, o sea, dos goles los han fabricado, yo soy cuarto y el quinto. Me han jugado rompiendo por la izquierda, pase y Sarabia haciendo de nueve. Curiosamente, canteranos del Real Madrid. Canteranos Sarabia del Real Madrid, canteranos Marcos Alonso del Real Madrid, canteranos Álvaro Morata del Real Madrid. Ya me dirás, y me dirás ustedes, porque no se hubieran ido del Madrid. Pues tiene usted razón, el Madrid no sé lo que hice en ese momento ver, que tenemos un filón, fíjate, hasta Marcos Llorente estaba también hoy. Sé que a la selección de 19 del Madrid nos ha ido un montón, pero son los canteranos que están complicados del Madrid, que no los tenemos o no los retenemos, que le vamos a hacer. Me da envidia, no lo voy a negar, me da envidia, me da rabia que tengamos tantos canteranos en la selección, que son muy buenos, y no están en el Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, estamos con la roja, estamos con la selección española, y muy bien la afición nacional, incluso con el nombre Luis Enrique, creo que le están mandando un mensaje, para no se ponga tan misterioso ni tan místico con la renovación, y que si llegará a Catar, renovado o no renovado, bueno, míster, lo que tienes que hacer es seguir así, trabajando con un equipo que se nota que está entusiasmado con la idea, y que a mí también me emociona. Por cierto, un día muy especial, un día en el que se ha metido, lo siento por los agorreros, Cristiano en el Mundial, y luego también se ha metido Lewandowski, Robert Lewandowski, magnífico. Me alegro por Lewandowski, me alegro por Cristiano, y me alegro por la gente del fútbol. Se ha quedado fuera Salah, aunque yo creo que sea de los estándares penaltis con el puntero láser, habría que mirárselo, y se ha quedado fuera Ibrahimovic, pero yo creo que ya Ibrahimovic ya tiene poco carrete. En cualquier caso, España, esta España, yo lo digo, el viernes, en el sorteo, nadie la va a querer en su grupo. Este equipo, te digo, es un dolor de muelas para el que le toque. Estoy orgulloso de que España sea un equipo tan competitivo, y que se haya sabido remonovar y generar de esta manera. Yo voy con esta España. Me parece que me lo vas a pasar muy bien en Catar. Va a ser un invierno muy agradable, porque va a ser un invierno mundial, no os olvidéis. En invierno, en Catar, estará España. Y vamos a estar dando mucha, mucha rirra, ya lo veréis. ¡Gracias!